de Thalía, una de las conductoras de la noche, ella llegó a esta alfombra magenta con una de las tendencias más presentes en esta temporada que son los drapeados, las telas elásticas pero la misma vez que crean más volumen, todo caído con canutillos y mordado. Sí, verdad, rasgado como que estaba confeccionado, no a la medida sino más bien lo crearon y ya luego se lo fueron envolviendo en este cuerpazo que tiene. Está confeccionado a la medida, esta es una moda que la vimos mucho en las pasarelas de Milán y de Dubái, donde los diseñadores, en este caso la mayoría son diseñadores libaneses, traen la tendencia de la tela como rasgada, a mí lo que me encantó fue que este color lo vamos a ver mucho para esta nueva temporada. Que es como un azul cielo, un gris. Como es el azul, claro, el azul cielo, azul gris, exactamente. Y además de que los colores se utilicen en temporada, yo creo que hay que buscar algo que vaya bien al tono de piel. Thalía parecía una diosa del mar como saliendo de las olas, a mí me gustó muchísimo. Muy bonita. Y aparte ella lo sabe llevar porque ese efecto drama que hay que ponerle a las alfombras, Thalía lo maneja a la perfección. Así es. Además que compara el look del cabello, mira, el cabello aquí te lo iba a preguntar, un cabello natural pero a la misma vez producido con sus extensiones. Como un beach wave natural. Exacto, pero compáralo con lo que usó durante el evento como tal cuando estaba conduciendo, que vas a ver cómo variaban los colores, los modelos que usó y también el cabello, ¿no? Y los peinados, espectacular. Claro, looks diseñados para cada pieza de vestuario. Exacto, ahí estamos viendo otra de las tendencias que vienen para la próxima temporada que es usar los vestidos encima de un pantalón. Yo sé que muchas dirán, no, a mí no me gusta. Claro, hay que saberlo llevar con el pantalón adecuado, pero ahí Thalía está llevando otra tendencia más. Creo que fue la única que lo hizo ya que lo que vimos fueron bastantes panties y muchas personas utilizando los panties y querían que se vieran esas panties por toda esa alfombra. Que yo en lo personal no soy fan de esa tendencia, me gusta más la idea del pantalón. Gracias.